Si yo estoy loco por ti, si la gente me llama así, loco yo prefiero seguir, si contigo puedo vivir, a recluirme voy a dar incumplión del amor. Y si te atraso serás, la locura me quitarás, internado siempre estaré, y tu cuidado yo tendré a recluirme voy al maricomio del amor. Psicosis dicen que tengo, pero sé que no es verdad, tampoco es esquizofrenia, porque es amor, ahora amor, en realidad no me creo. Soy Napoleón, ni pretendo ser un león, mi locura sencilla es, ya quiero tenderme a tus pies, nunca podré salir del maricomio del amor. Psicosis dicen que tengo, pero sé que no es verdad, tampoco es esquizofrenia, porque es amor, ahora amor, en realidad no me creo. Soy loco por ti, y la gente me llama así, loco yo prefiero seguir, si contigo puedo vivir, a recluirme voy al maricomio del amor, al maricomio del amor, al maricomio del amor. One more turn, al maricomio del amor, al maricomio del amor, al maricomio del amor. La gente me llama así, loco yo prefiero seguir, si contigo puedo vivir, a recluirme voy al maricomio del amor. Por la gente me llama así, loco yo prefiero seguir, si contigo puedo vivir, a recluirme voy al maricomio del amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Una sorpresita aquí, cantando para todos ustedes, acompañando a Manuel Toros en la guitarra, y aquí van a cantar Fahara, Minerva y Manuel. Quieren tener un niño, luego les manda una niña, sufren una decepción, y luego la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, llena de gato y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la voy a querer, si un día te casas a mi niña, vestida de blanco al niño, recordaré que al ser padre, quería que él fuera niño. Solo le pido a la piel, y al Señor revela tu poder, que el hombre que se la lleve, la que la siempre quiere. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, llena de gato y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la voy a querer, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, 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 es mi niña Un bebé de criollo, un balón largo del camino, con un impija pa' pañuelos y ponchos blancos de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo uretea, y con alegres retrosos el caballo pajadea. Fina garúa de puño, le ves a las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de amancas. Qué hermoso es mi chalán, cuán elegante y hermoso, sujeta la fina rienda de cera que es rolanga y roja. Qué dulce gobierna el freno, con solo cinta de seda, a dar un viejo gracioso al crío yo beberé. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelva a encontrar? ¡Gracias! 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 O a mi blanca estrella, fue la noche duela, de luz y armonía. O a mi blanca estrella, fue la noche duela, de luz y armonía. O a mi blanca estrella, fue la noche duela, de luz y armonía. O a mi blanca estrella, fue la noche duela, de luz y armonía. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela, de luz y armonía. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. O a mi blanca estrella, fue la noche duela. a la luz quiero dar tiempo, al criollo seré feliz. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste a mí? Cuando me vuelva a encontrar, que sea junio y arruinar. Me aturrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de lina, y en la cinta del sombrero quiero ver los amandales que recojan para ti. Cuando a la bruta me da mi color, no me paso a aquel de espalda peruano. No es mi canto un reproche, tu olvido, ni un consuelo. Te vengo a pedir, es que al ver el rosal florecido, el sueño perdido, lo vuelvo a vivir. Más los años al pasar me hicieron, comprendo la triste realidad, que tan solo es la ilusión, lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los ojos sales, se nacen las flores, los viejos amores con sus marigales, tornando entonces a mi corazón. ¡Gracias! 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 Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como un fierro a la luna Recogiendo mi corazón en su pedazo Y jugaré como un fierro a la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazo Recogiendo mi corazón en su pedazo Recogiendo mi corazón en su pedazo Fue un alma sonora de mi soberita Linda jodadina Como mi espía frío Es la noche brillante Recogiendo mi corazón en su pedazo Por su resplandor No hubiera despeñado Pagar No hubiera despeñado Que ya no está muerta Y de toda mía Y de noche en diez Para darme un beso Y huesos de esconder En el alma Mía Mía Déjame que te arrues con mi llanto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor Que tienes un amor Que te amatazo Pagando en las tinieblas De la noche Tú no comprendes Negra de mi alma Que mi destino en las tinieblas Que mi destino en las tinieblas Y que tan grande amor Que mal le has hecho Porque desprecias Tú mi propia vida Yolanda Qué lindo nombre que tú tienes Quien ha pintado lo otro Quien pintó todo Tengo celos de aquel Pintor maestro Que ha podido pintarte Toda, toda Tengo celos de aquel Pintor maestro Que ha podido pintarte Toda, toda Pero algún día Llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte Entre mis brazos Y jugaré Como pirro a la luna Recogiendo mi corazón Echido pedazo Y jugaré Como pirro a la luna Recogiendo mi corazón Echido pedazo Pero algún día Llegará mi noche buena Que pueda yo estrecharte Que pueda yo estrecharte Entre mis brazos Y jugaré Como pirro a la luna Recogiendo mi corazón Recogiendo mi corazón Echido pedazo Y jugaré Como pirro a la luna Recogiendo mi corazón He hecho pedazo He hecho pedazo ¡A la luna Arre! 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 Qué linda está la mañana para cantarte. A la orilla del Jacabua, entre verdes cocoderos, el mar riega sus aleros. En mi casita de llagua, el río riega con sus aguas. Las marangas del Batey, con mi amada de jaguey y mi cuadro bien temprado, me acompaña un sechorriado y me río de la ley. Espera la noche plaza entera, bañada en su luz de plata, que anuña la serenada, allá en la rica palmera, cantantes en las enredaderas, toditas en el Batey. Con mi amada de jaguey y mi cuadro bien temprado, me acompaña un sechorriado y me río de la ley. ¡Qué bonito es mi plaza mar, a la orillita del río! ¡Y qué bueno es tener río! De letra ni astronomía, ¡qué buena es la nena mía cuando se deja querer! ¡Qué buena es la nena mía cuando se deja querer! Era la noche placentera, bañas en su luz de patata, y arrullada se venaza, ayer la rica partera, crece en las enredaderas, sonita se derva a seré, con mi hamaca de maguerí, y mis cuatro bien templados, me acompañó un sello fríao, y me río de la ley. Qué bonito es mi platanal, a la orillita del río, y qué bueno es tener frío, y un buen cabo a tu entender, qué bueno es no conocer, de letra, ni astronomía, qué buena es la nena mía, cuánto se deja querer. Qué buena es la nena mía, cuánto se deja querer. Qué bueno es la nena mía, cuánto se deja querer. ¡Ah! ¡Bonito! ¡Bonito!